Música Te buco, ah ¡Gracias! 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 En estos momentos estamos trabajando en la parte alta de Tierra Blanca, en el sitio denominado Mitucro. Ya estamos por llegar al punto. Estamos aproximadamente a unos 10 kilómetros desde Cayahuanca hasta este lugar y esperemos cómo puede llegar unos días a Chabraya. Este es un proyecto de tocha carrozable de Cayahuanca hacia Chauta. Estamos aquí en la continuación de la segunda etapa, como es de Tierra Blanca hacia Chabraya. La primera etapa se hizo con el apoyo del Gobierno Regional desde la Casa hasta Tierra Blanca, que son 4 kilómetros. Esta segunda etapa es como financiamiento por transferencia del Gobierno, de las cuales lo está realizando la Municipalidad. Y en estos momentos se está avanzando bastante rápido, por lo que encontramos hoy el terreno, sin peñas o rocas que retrasen el trabajo. Este proyecto se está realizando con el tractor que ha adquirido la Municipalidad el año pasado, en el mes de febrero. Prácticamente todo este proyecto se está realizando con esta máquina, porque también el Gobierno Regional pidió trabajar en esto en la primera etapa con esta misma máquina. que es un cargador frontal de 6XM que ha adquirido la Municipalidad con recursos propios. Como podemos apreciar, acá también tenemos a los trabajadores a diario, son 4 trabajadores, personal de apoyo para el lanzamiento de la carretera. Para las cosas, perdón, para las cosas, perdón, para las cosas arrastrables que estamos desarrollando. Accesible en este año, para las cosas, no tenemos un poquito más sobre la máquina de este campo, sino al revés. Para las cosas, nos seguimos y nos mostramos en el trabajo. El granulo de los trabajadores en la calle, el granulo de los trabajadores al revés. El granulo de los trabajadores, el granulo de la carretera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!